El tráfico de heroína tiene sus inicios a partir de 1937. La heroína pasa desde Indochina hasta Turquía en forma de pasta para después establecerse en laboratorios de la Marsella, un espacio con puerto marítimo del mar Mediterráneo del Oeste, en Francia. Esto era extremadamente benéfico para los traficantes de la Marsella por la cantidad de barcos que llegaban al puerto que hacían fácil el traslado de la droga, la cual llegaba a Nueva York. Los laboratorios en donde se creaba esta droga eran controlados por ese entonces por Paul Carbone, líder de la pandilla corsicana, y éstos tenían la ruta comercial adherida a Estados Unidos en algo que se terminara por llamar la conexión francesa. A pesar de que la pandilla corsicana actuaba en algo extremadamente ilegal, era un grupo criminal que tenía defensa de parte de la CIA debido a que tenían una especie de trato en donde los corsicanos tenían la ambición de deshacerse de los comunistas franceses dentro del área de Marsella. Y conforme crecía el tráfico de parte del mundo criminal francés, también existían policías e investigadores que pese a la defensa de la CIA, para los grupos pandilleros comenzaban a realizar redadas en donde obtenían cantidades en un principio mundanas, como 3 kilos, pero que escalaban poco a poco. Esto se extendió desde los años 30 hasta los 60, en donde incluso el reporte anual de la Agencia Federal de Narcóticos señalaba que cerca de 2.300 kilos de heroína llegaban desde Francia a Estados Unidos, siendo el principal importador de la droga por cerca de un 80%. Precisamente en los 60, una figura que comenzaba a trabajar de manera profesional en el medio cinematográfico como director era William Friedkin. Tiene que ver, esperen un poco, aunque no con los resultados exitosos. Proveniente de una escuela documental, Friedkin tuvo fracaso tras fracaso que hubiesen arruinado la carrera de otro director. Desde un bodrio que servía como vehículo para la publicidad a la pareja de Sonny, Bono y Cher, pasando por la seriamente infravalorada La Fiesta de Cumpleaños, una adaptación de la obra de Harold Pinter con Robert Shaw, el que sale en tiburón, en el protagónico. Anoche que sabotaron a Minsky, un musical que en realidad dirigió sin saber mucho del tema y del que no se hizo cargo en la postproducción, que fue llevada por Norman Lear al final. Y Los chicos de la banda, una película pionera dentro de la temática homosexual sin buscar ridiculizar ni ofender a la comunidad. Estos fracasos lo hicieron andar en un constante sentir de decepción, además de estar desempleado, mientras tenía una relación con Kitty Hawks, hija de Howard Hawks, el famoso director de cine, con quien tenía frecuentes pláticas. Precisamente Howard Hawks le dio un consejo a William Friedkin. La gente no quiere ver películas de problemas de otras personas, ni nada de esa mierda psicológica. Ellos lo que quieren ver es acción. Todo esto cambiaría gracias al apoyo de Phil de Anthony. Friedkin conocería a Phil de Anthony en el gimnasio de Paramount al que acudía constantemente y en donde tendría políticas extensas con el productor en los saunas y se volvió un gran amigo suyo. De Anthony estaba saliendo de producir Bullitt, por ese entonces y estaba gozando de un éxito al respecto, cosa que quería compartir con Friedkin, quien a pesar de que los demás lo veían como un fracasado de cuatro películas que nadie más que él vio, pues tenía potencial. De Anthony le contaría a Friedkin sobre un proyecto que le habían llegado. Una novela de Robin Moore que contaba los esfuerzos de dos policías para detener el flujo de contrabando de heroína y le dijo a Friedkin de que se le echaba un ojo. Lo cual pues sí hizo, pero nunca terminó el libro porque lo encontraba muy aburrido. Pero aceptó una junta de parte de De Anthony para conocer a los verdadores Egan y Grosso, los policías que hicieron estas redadas. Para ese entonces tanto Egan y Grosso ya no formaban parte del equipo de detectives de narcóticos. Fueron trasladados en espacios diferentes, pero seguían manteniendo una amistad duradera y con una dinámica siempre dispuesta a contar a todo detalle del caso en el que formaron parte. En un descanso de una noche de octubre de 1961, Eddie y Grosso decidieron salir a celebrar en el bar Copacabana por unas bebidas, pero una vez adentro observaron con atención una mesa que estaba conformada de varios criminales y figuras claves dentro de las redadas de droga, los cuales gastaban cantidades obscenas de dinero. Eddie logró convencer a Grosso de quedarse y seguir al grupo, particularmente el sujeto que estaba disparando todas las amenidades de la noche. Ese hombre resultó ser Pascual Fuca, el cual iba acompañado de su esposa Bárbara. Pascual, o mejor conocido como Patsy, tenía lazos con la mafia italiana gracias a su tío Angelo Tuminaro, un don que había obtenido el control tras asesinar a sus contrincantes y que era el principal sospechoso del control de la heroína de Estados Unidos. Patsy y Bárbara abandonaron el Copacabana en la madrugada y se subieron a un Oldsmobile de último modelo, el cual fue seguido por los detectives solo para darse cuenta de que en varias ocasiones estos llegaban con personas, entregaban paquetes y posteriormente cambiaban de auto. Así fue hasta las 5 de la mañana en donde la pareja de pronto llegaba a un puesto de emparedados y se disponían a preparar el periódico para venderlo en la tienda. La noción de que una pareja tuviera mucho dinero y autos y terminaran en una tienda de tercera, donde vendían salamis, era bastante llamativo para los detectives. Su investigación precisamente concluyó el 26 de abril de 1968, cuando cerca de 11 kilos de heroína pura eran encontrados en un automóvil Citroën que provenía del buque SS France. Con el referente del auto, una investigación de la mercancía del buque terminaría arrojando 728 kilos de heroína y con ello el arresto de Jacques Bousquet, principal narcotraficante de Londres, dentro de la Marsella. Con la investigación actual de Egan y Grosso, los nombres de Jean Jehan y de Jacques Angelbin serían revelados al público, el primero la mente maestra de la importación de la droga y el segundo un participante conocido dentro de Francia por tratarse de ser un presentador de televisión bastante popular. Esta historia fue lo que necesitaba Friedkin y de inmediato se puso a trabajar con los investigadores quienes lo llevaron a ciertos lugares específicos de la calle para que conociera el entorno y atmósfera que llevaron durante su investigación por años. Esto sirvió además para comenzar a desarrollar un argumento que De Anthony y William Friedkin trataron de vender a todos los estudios sin nada de éxito por dos años seguidos. Un día de pronto el dúo recibió una llamada de Richard Zanuck, director de la 21st century Fox, quien anteriormente ya había rechazado el proyecto pero que tenía un plan porque de acuerdo a Zanuck contaba con 1.5 millones de dólares sobrantes de proyectos del estudio y pues este dinerito podría ser el indicado para que pudiesen filmar la película que tanto estaban jodiendo que querían hacer. Los dos accedieron a pesar de que en el fondo sabían de que no era dinero suficiente. Los tres ese día precisamente se pusieron a platicar quién podía ser el papel protagónico. Pensaron en Paul Newman pero este era imposible, tan solo Paul Newman le pedía medio millón de dólares por película. Y también estaba la opción de Jacqueline Gleason que Friedkin veía con más recelo gracias a que su andar gordo era extremadamente similar al de Eddie, algo que Zanuck le negó, puesto que Gleason era veneno de taquilla para el estudio desde hace más de 10 años. Entre otras opciones que barajearon consideraron a Peter Boyle e incluso a Jimmy Breslin, un reportero de calle de Nueva York sin experiencia actoral con bastante insistencia de William Friedkin de que fuera el elegido hasta que se dio cuenta de dos cosas, de que Breslin odiaba a los policías, papel que precisamente iba a interpretar, y de que no sabía manejar. Al final Richard Zanuck les dio la libertad de decisión, algo que en estos tiempos no hubiese pasado con tanta facilidad. Les dijo, eligan al actor que quieran. Contacto en Francia es una maestría de cómo llevar un filme de acción, uno que tiene una cocción bastante lenta. La primera parte del filme está dedicada precisamente a estas labores investigativas de los dos policías, en donde hay una paciencia y conocemos el entorno en donde se mueven, del cual Friedkin capturan una apariencia realista inspirada claramente en el cine político de vanguardia de Europa de la época, con cámara a mano, sonido sucio y una resolución amateur que ofrece una verosimilitud. Es de hecho en este espacio en donde la naturaleza de los protagonistas salen a flote, particularmente de parte de Popeye Doyle. Popeye aparece constantemente en las listas de héroes del cine como uno de los grandes. Pero es un papel que se debe ver con cautela. Es un tipo despiadadamente cruel y ofensivo, sobre todo para las minorías, que es donde trabaja constantemente. Siempre se está borrando de la gente de color. Situación algo sensible para tiempos modernos, en donde un protagonista que renegase de la gente de la que no forma parte, pues es algo que sería inaudito. Pero es que también Friedkin supone que esta rudeza es particularmente por su entrega dedicada enteramente al enfrentamiento criminal de que a ella le tocó estar ahí. Es un hombre que ha dispuesto su cuerpo y alma a una justicia que no siempre es obtenida y que precisamente para el final se pone entre una decisión compleja que le rescinde de su humanidad para por lo menos una vez en su maldita vida. Tener razón a pesar de lo mal que suele portarse. Popeye es interpretado de genial forma por Jim Hackman, quien ideológicamente es contrario a lo que su personaje representaba, pero que parece entender por su ambiente y nociones laborales y que trata con respeto, jamás en un tono caricaturesco a pesar de la violencia que ejerce. Este cuenta con un eslabón humano y de hecho es el único eslabón humano. Es gracias a Buddy Rosso, interpretado por Roy Scheider y quien es igual de entregado, pero de una forma más cautelosa que genera una dinámica contraposicional muy lograda entre los dos agentes, particularmente por ser el más inteligente y el otro es un animal. Pero es a partir del tercer acto que contacta en Francia, cambia este juego de investigación y precisamente esto del gato y el ratón se descubre y la acción se vuelve imparable sin dejar de lado las condiciones técnicas que Friedkin apropió de Europa, precisamente también de Costa Gavras. Es de hecho una mejora a las persecuciones de automóvil que rondaban en los años sesentas con un dinamismo y crudeza que contrasta con la fársica que a menudo llevaban las películas como las del 007, es decir, que manejaban y se vía el fondo de pantalla verde, como ahorita. Y precisamente si algo la gente recuerda mucho de Contacto en Francia es la imponente secuencia de persecución que tiene para el acto final con un Pontiac Le Mans persiguiendo a un tren elevado por las calles de Brooklyn en donde pues era bastante arriesgado de filmar y sin permisos, con un camarógrafo puesto en frente de un auto a toda velocidad y en donde los habituales choques accidentales del auto frente a otros que simulaban ser peatones o gente que estaba pasando por ahí quedaron registrados en el corte final. Al final Contacto en Francia costaba 1.8 millones de dólares, es decir que aumentó su presupuesto por 300 mil dólares, algo que el estudio temió de que se tratara de una propuesta bastante arriesgada. Al final Contacto en Francia costaba 1.8 millones de dólares, es decir que aumentó su presupuesto por 300 mil dólares, algo que el estudio temió de que se tratara de una propuesta arriesgada y un fracaso de taquilla que al final pues estos miedos se desvanecieron porque Contacto en Francia obtenía 51.7 millones de dólares volviéndose la tercera película más taquillera del año. Contacto en Francia surgía y es necesaria dentro de esta época porque aparece al inicio de la década de los 70s y la gente la recibió con muy buena recepción porque ya estaban cansados precisamente de ver al héroe enfrentando como al sistema, querían ver una película que hablaba a nivel de calle, una película sucia y una película con seres imperfectos. Contacto en Francia además daría inicio a esta exploración del narcotráfico de la droga como parte temática de un género policiaco en los 70s precisamente con obras como El Golpe de Sidney J. Fury, El Contrato de Marsellas, Robert Parrish y Príncipe de la Ciudad de Cindy Lumaire por mencionar algunas y también es destacable que Contacto en Francia le dio un Oscar a William Friedkin además de haber ganado a Mejor Película del año siguiente lo cual lo ponía en un nivel de categoría supremo y la verdad de esto lo iba a necesitar mucho porque para su siguiente película William Friedkin a pesar de haber conseguido las glorias del género policiaco iba a revolucionar el género del horror. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales Contacto en Francia es una película muy fácil de encontrar, la pueden encontrar en Blu-ray, la pueden encontrar en DVD, incluso pueden encontrar la versión que el berrinchudo William Friedkin alteró de manera visual para que tuviera una apariencia azul y también está en Stars el servicio de streaming de Disney en el que también ya pusieron varias películas de la Fox. Desconozco si es la versión íntegra o la versión alterada pero pues vale mucho la pena. Es una película de detectives muy muy entretenida. ¡Nos vemos!